Y mañana será el turno de su encuentro con el expresidente Ricardo Lagos Escobar. Una visita histórica a territorio antártico encabezó el presidente Piñera. El mandatario llegó al mismísimo círculo polar en donde se levantará una nueva base chilena que tendrá carácter temporal y que le permite a nuestro país seguir marcando presencia y ejerciendo soberanía en la zona. Tomamos posesión para la República de Chile de esta nueva base que nos va a significar una presencia profunda en la Antártica. Y de esta forma, ratificamos nuestros derechos históricos, nuestros derechos geográficos y nuestros derechos presenciales sobre la maravillosa Antártica, el continente blanco, el continente... Sin duda es una simbólica postal, el presidente de la República, la bandera chilena. Nuestro país que confirma su compromiso con el territorio antártico, marcando presencia, ejerciendo soberanía. El lugar exacto en donde se levantará una nueva base, en el denominado Glaciar Unión. Y hoy día el gobierno quiere dar un paso más con la construcción de esta nueva base en el Glaciar Unión que va a ser una de las tres bases más cercanas al polo sur del mundo, junto con la base americana y la base china. Efectivamente, la nueva base se ubicará a poco más de mil kilómetros del mismísimo polo sur. Chile así profundiza su presencia, y es que la nueva estación se levantará a más de dos mil kilómetros hacia el sur de la base presidente Eduardo Frei Montalva, la más grande que posee nuestro país, una de las principales de la Antártica, la que hoy por hoy es la puerta de entrada al continente blanco en donde Chile justificadamente ejerce como anfitrión. Chile debe tener una presencia en la profundidad del territorio antártico, ya que este punto es estratégico para nuestro país porque no se superpone a las reclamaciones territoriales del Reino Unido y de Argentina. Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de bases en la Antártica, pero siempre bases que estaban muy al norte, en lo que se puede entender en la Antártica muy al norte. El llegar hasta acá y que lo haga un presidente de Chile es ciertamente un hecho muy notable. A partir de esta visita comienza el arduo trabajo que concluirá con una nueva base chilena, la que tendrá carácter temporal. Así se inicia la exploración que determinará el lugar exacto de emplazamiento, los equipos que se utilizarán para ello, las inversiones necesarias y las evaluaciones medioambientales. Es realmente un paso muy importante en la presencia chilena en el territorio antártico. Todos sabemos que este es un territorio de grandes expectativas hacia el futuro, la principal reserva de agua en el mundo, que tiene proyecciones científicas y de investigación todavía ilimitadas. Territorio estratégico sin duda, no por nada este lugar es el que cuenta con las reservas de agua dulce, el oro del futuro más grande del mundo. La primera base activa que estará en el Círculo Polar Antártico y que contará con efectivo de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. En el glaciar Unión, Chile dice presente soberanía nacional, en el denominado continente blanco. Hasta que las noticias sigan con todo el deporte en Canal 24 Horas. Nos vemos.